La visita oficial hoy a nuestro país del presidente François Hollande es el primer tema de este compacto. El presidente francés François Hollande arriba al país procedente de Perú y a la tarde será recibido por Mauricio Macri en la Casa Rosada. Ambos firmarán más de 20 acuerdos bilaterales. El sindicato de docentes de Tierra del Fuego, SUTEF, ratificó el paro del 2 de marzo cuando debían comenzar las clases en el distrito en reclamo de una suba salarial del 50%. Con una inversión de entre 100 y 200 millones de dólares, el gobierno lanzará en 30 días un plan canje de celulares para mejorar las comunicaciones y pasar de 2G a redes de 3G y 4G. Se pone en marcha un sistema conjunto de seguridad en resistencia, Chaco, con cámaras, agentes motorizados y de la policía caminante para patrullar el micro y macro centro de la ciudad.